Señora, ¿su nombre? Melba Duarte, mostrosa. Melba, ¿qué fue lo que pasó con usted? Bueno, yo tengo una finquita, no hace mucho. Tuve muchísimos problemas con eso, yo no he capado de mi seto, pero ya la tengo. Entonces, viernes, yo allá, yo voy todos los días. El sábado yo fui, y cuando vuelvo el domingo, ya se han entrado, se echaron un seto, se llevaron tres docenas y media de madera, de cuatro baras. ¿Tres docenas y media de madera? Sí, de cuatro baras. Tengo el permiso aquí. Tengo muchísimas bregas en Medioliente para conseguirlo ahí a menos. Me robaron una pala, me robaron una coa, una hacha, un martillo, una ponchera, dos gallinas, un gallo, todo, hasta las batatas que estaban atrás del baño. Las sacaron, las que no se pudieron llevar, las dejaron ahí arrancar, las lavaron ahí mismo, abajo de las llaves, en las casas. Se llevaron todos, todos los chavios. No tengo prueba de nadie, pero sospecho de dos personas. El marino Enrique Tejada y el Chiro, Juan, Duarte y Hilario, le dicen el Chiro, en la bajada. Es muy conocido. Muy conocido. ¿Ya han dicho alguna orejita de que gobiernan a ellos? No, el día, él estuvo en la orilla de la finca, buscando un palo, pero yo hice para un hermano de él. Entonces, ese mismo día, cuando hicieron el bromo, no estoy segura de nada, ni estoy acusando a nadie. ¿Estás seguro de qué? No estoy acusando a nadie, pero sí, él estuvo ahí, mocharon tres cuerdas de alambre y por el otro lado, el alambre yo no le he arreglado porque le pasaron la madera. Anda, usted tenía su madera, era para construir su casa. Sí, para construir una casita ahí, eso está solo por eso, porque no estaba bien para vivir nada ahí. Eso fue ahí arriba, yo arriba para que la bajada. ¿Y cuándo pasó eso? El sábado en la noche. ¿Usted no estaba ahí? No, la casita duele sola. ¿Usted? Porque es una cosa, no, no es una casa preparada para vivir. Pues sí. ¿Usted llevó eso para que paga? ¿Usted hizo casita? Sí, la voy de ahí y toda mi cosa, yo tenía un tanque hasta con ropa y eso lo sacaron, se llevaron todas las que se quisieron. ¿Todo? Hicieron de todo, se llevaron todo, todo ahí. ¿Eso pasó dónde? En la bajada, para ir yo arriba. ¿Y no te pierdan la autoridad? Que hagan noticias, que en la bajada, en la bajada, vea, yo soy una mujer, averigüe la vida mía, que yo solamente trabajo, pero en la bajada, los delincuentes y todo lo que no sirve, es lo bueno en la bajada. Si hubiera sido yo, que hago algo, la gente vecino estuviera arriba de mí, pero como es atrás de los... nadie dice nada. ¿La gente vecino no dice nada? No, 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 allá para que sirve la noticia, para que no sirve eso. Ok, no entiendo. No entiendo. No entiendo.